Hola amigos, pues aquí tenemos una nueva entrega del Geeks Phone Yo casi que le llamo el Nexus One Mini Porque el muchacho sorprende por la potencia que tiene Siendo un móvil, un terminal, un smartphone de gama media Pues es impresionante la fluidez y todo Últimamente, lo último que le he metido es el ADW Launcher Que es otro escritorio diferente Este tiene un tema que se llama Ubuntu Para aquellos amantes del software libre, pues os sonará Esos tonitos que son con los que viene Ubuntu de momento Mirad las notificaciones push, como vienen rápidamente Y una de las opciones de configuración que tiene, que me gusta mucho Es la posibilidad de que la barra de lanzamiento Toda esta barra de aquí, en vez de tener tres iconos Pues poder modificarlos y poder poner las aplicaciones Que necesitas realmente y no las que vienen por defecto Puedes cambiarlas, fijaros Esto es sumamente útil Editarlas, poner otras Pero también una cosa que puedes hacer Es que si tienes una aplicación que a lo mejor no quieres utilizar Pues puedes borrarla directamente Si quieres desinstalar Si quieres desinstalar otra opción Aquí lo que he hecho ha sido Ponerla aquí Si quieres desinstalar otra opción Pues simplemente basta con Marcar en el icono Y te salen tres menús emergentes arriba Borrar, editar o desinstalar Ok Pues esta es una de las opciones que tiene Luego tiene opciones de configuración total La verdad es que llega a ser casi no complejo Pero tantas opciones que tiene Pues llegan a ser Te pueden llegar a perder Pero mirad esta es una opción muy útil Sobre todo para un terminal que tiene una pantalla que Debido al tamaño tan manejable Mirad mi mano No es que sea un tipo manazas Pero bueno Esta es mi mano Pues viene muy bien Pues poder ocultar la cortinilla de arriba O el dock He eliminado la cortinilla de arriba He eliminado el dock Y fijaros Está muy bien Porque es que se queda una pantalla Bastante grandota Y luego ya volver a activarlos Es cuestión de volver a marcarlos Pues estas son algunas de las muchas opciones de configuración Por supuesto tiene Tiene un menú de configuración propio Que es dándole a la opción de menú Dentro del escritorio Aquí tenéis a de W settings Con opciones de configuración de todo tipo Pantalla, pues etc Me gusta mucho Me resulta sumamente útil Y lo que estoy haciendo es Bueno ya sabéis que tengo montones de teléfonos De terminales Que los fabricantes me mandan Pues el Bifo me está resultando Particularmente útil Por su tamaño Es decir La posibilidad de tener un smartphone de gama alta Con el correo push Y todas las bondades que Google Nos permite El calendario Los MP3, etc Pero en un tamaño Súper, súper manejable No hace falta llevar un tarugón Desde aquí puedes navegar Usar Google Maps Consultar los contactos Tomar notas De una forma súper cómoda Y sin tener que cargar Con dicha recono Pues bueno Este es un pequeño flash Que no será el último Espero Y donde seguiré comentando más cositas De este interesantísimo smartphone Con Android Hasta pronto amigos